Bienvenidos cocineros, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en el sazón de Mika. ¿Cómo están? Yo espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bueno, en el video de hoy les traigo un postre. Este es un postre muy famoso porque a muchas... Bueno, yo no conozco a nadie que no le guste este postre. Porque es delicioso y además de que es muy fácil de preparar. Hay algunas personas que dicen que no, que no es fácil porque hay unos puntitos que hay que hacer al final. Pero yo les voy a enseñar una manera fácil de hacerlo y es delicioso. Inmediatamente por aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo primero que tengo por aquí es cherry y esto es opcional. Si ustedes quieren, no se la pongan. A mí me gusta mucho con las cherry. Vamos a estar utilizando una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una lata de costel de fruta que viene en almíbar. Pero si ustedes quieren, no tienen que utilizar de este que viene enlatado. Ustedes pueden comprar su durazno, uva, uva verdes, uvas rojas o moradas. Uva, pueden comprar sus cherry, las frutas que ustedes quieran, la pican picadita y le hacen en almíbar y la pueden utilizar así. Pero para más simple, pues una lata de costel de fruta. Por aquí tengo una cucharada de maicera. Por aquí tengo un cuarto de syrup de grenadine. Se lo voy a dejar en la pantalla porque no lo sé pronunciar muy bien. Dos huevos y de esto vamos a utilizar solo las yemas. Por aquí tengo un tercio de taza de vino. El vino de su preferencia también. Esto es opcional. Si ustedes quieren, no le pongan vino. Por aquí tengo una taza de leche normal. Y por aquí tengo estas galletitas que son las que le llaman Lady Finger. Pero que ustedes pueden utilizar de las que son galletitas marías. A mí me gusta con esta como por las texturas que tienen. Y estas son bien, bien económicas. Mírenla aquí. Ahí están. Miren, ocurecí un poco la imagen para que pudieran verla. Son bien económicas y con estas quedan muy, muy bien. Vamos con el primer paso. En una olla vamos a poner nuestra lata de leche condensada. Vamos a poner la lata de leche evaporada. Vamos a poner la vainilla. Y esto lo vamos a mezclar muy, muy bien. Vamos a mezclarlo hasta que la leche condensada y la leche evaporada se hayan unido muy, muy bien. Y no haya diferencia ahí entre un y otro. Bien mezclado. Ya aquí lo tengo mezclado. Voy a poner esto a un lado. Entonces, aquí voy a poner la media taza de leche. Esto es leche entera. Es leche normal. Y voy a poner la cucharada de la fécula de maíz. Hay personas que les gusta preparar esto un poco más espeso. Si usted lo quiere más espeso, pues simplemente usted disuelve un poquito más de la fécula de maíz. Pero a mí me gusta que quede espeso, pero no como si fuera una crema pastelera. Así no. De los huevos vamos a utilizar solo las yemas. Aquí están solo las yemas. Entonces, esto se lo vamos a mezclar junto con la leche que ya tenemos aquí. Le vamos a poner las dos yemas. Vamos a mezclar muy, muy bien. Y ahora sí vamos a llevar esto al fuego. Aquí ya tenemos la leche en el fuego y la vamos a estar moviendo constantemente. Porque recuerden que aquí pusimos el huevo. Y esto lo vamos a tener bien, bien bajito como si lo estuviésemos haciendo a baño maría. Con el fuego bien, bien bajito. Cuando veamos que ya la leche está tibia. Si ustedes lo hacen de esta manera, poniendo la maicena aquí en leche, no tienen que estar colándolo porque no se le va a hacer grumo. Vamos a ir poniendo la leche. Mientras vamos moviendo la leche con la maicena. Y lo vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos hagan grumos. Y lo vamos a tener ahí hasta que tome un poco de espesor. Miren, quiero que vean ya cómo está. Que está espeso, pero no como una crema pastelera. La crema que acabamos de preparar tenemos que dejarla enfriar. En lo que se enfría, vamos por aquí a preparar nuestro siro. Vamos a poner el siro, vamos a poner el vino. Y vamos a destapar nuestro pastel de fruta y vamos a verter aquí. Entonces esto lo vamos a reservar a un lado. Vamos a preparar nuestro molde y vamos a tomar nuestras galletitas. Yo les digo galletitas y la vamos a mojar con nuestra mano limpia y la vamos a ir poniendo en el molde. Quiero que vean cómo quedó. Yo me gusta ponerle un poquito así porque me gusta que estén bien, bien mojaditas. Si ustedes notan que alguna se ve media seca, pues le pone un poquito. Y por aquí tengo mi crema que ya preparamos, ya está fría. Y con la cuchara le voy a ir poniendo. Miren qué, ay, esto está tan rico. Yo quisiera que ustedes prueben esta crema. Le vamos a ponerle así. Le vamos a poner suficiente, que queden bien, bien mojaditos. Entonces ahora vamos a poner esto que nos quedaron. Esto, esta, la que quedan aquí quizá no alcance para todo el molde, pero se lo vamos a poner. Ok, quiero que vean. Miren qué lindo va. Lo ideal es que lo rellenemos por completo, pero como no alcanzaron, pues yo lo puse así. Ahora voy a poner otra capa de mi crema. Ya después que pusimos la otra capa, vamos a poner las frutas. Hay personas que mezclan la fruta con un poco de la crema, pero yo creo que no es necesario. Por aquí tengo mis cherry y voy a poner unas cuantas. Estas cherry tienen sus tallitos y lo vamos a dejar así para que se vea bien bonito. Vamos ahora a hacer una crema. Y aquí voy a poner media taza de azúcar en polvo. Voy a poner crema para batir. Después de la taza de crema para batir, voy a poner media barra de queso crema. Y esto lo vamos a batir. Esto lo vamos a batir hasta que ya nuestra mezcla esté espesa. Y aquí les decía del extracto de limón. Si ustedes quieren lo prueban. A mí me gusta echarle un poquito del extracto de limón. Solo una gotita. Si a ustedes no les gusta, pues no se lo dejen. Y vamos a decorar nuestro bizcocho frío. Miren, aquí ya está nuestro postre frío delicioso. Ahora esto tenemos que llevarlo a la nevera a que se ponga bien, bien frito. A mí, mientras más frío, más me gusta. El día de hoy yo no voy a probar con ustedes porque yo lo voy a llevar ahora a la nevera. Pero esto sabe delicioso. Miren qué lindo quedó. Ustedes lo pueden presentar así en cualquier fiesta, evento que tengan en su casa. Es súper rico, fácil de hacer, bien económico. Yo espero que haya sido del agrado de ustedes. Nos vemos en un próximo video aquí en El Sazón de Mica. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye. Se les quiere un paquete.